Y hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Pasadena, donde se llevará a cabo el desfile de las Rosas. Este es el desfile anual más popular de los Estados Unidos, que se celebra cada día del Año Nuevo, excepto cuando el Año Nuevo cae en domingo. En este caso se celebra el lunes siguiente, el día siguiente, 2 de enero. El desfile empieza a las 8 de la mañana y por lo regular tarda como de 2 a 3 horas a terminar. Y una de mis recomendaciones es que si vienes a este desfile, que vengas muy abrigado, como puedes ver, está haciendo mucho frío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado mi vídeo si les gustó suscribirse a mi canal compártanlo denle like y hasta la próxima goodbye